En una primera entrega, nuestra compañera Florencia Rodríguez nos informaba sobre la dramática situación en Córdoba debido a los incendios, incluso daba cuenta de los trabajos que se centraron en el Valle de Calamuchita y también en Parabachasca. A propósito de esto que sucede allí en Córdoba, vemos la segunda parte del informe. En Córdoba es muy triste la situación que se vivió respecto a estos incendios que se registraron desde ayer. En este momento la provincia informa que si bien hay varios focos que todavía continúan activos y la situación no está bajo control, está permanentemente en una situación de avance del operativo para que cese ese fuego que hay en este lugar. Estamos con Alberto Zofacal, él es el director nacional del sistema de manejo del fuego. ¿Cómo estás Alberto? Bueno, intensa la jornada de ayer. ¿Qué sucedió con estos focos que se despertaron en Córdoba? Sí, bueno, el día de ayer las condiciones climáticas se vienen dando desde hace varios días, más allá de que las condiciones anteriores de bajas temperaturas, heladas y sin precipitación empezó a predisponer los combustibles en toda la región. Hizo que el momento de viento norte y elevarse las temperaturas y de vientos, como se llama también, de intensidad, justamente cualquier fuego que se produzca en ese momento hizo que tengamos las condiciones que estuvo el incendio del día de ayer. Un avance muy rápido, combustible predispuesto para estas condiciones y muy difícil el control para cualquier tipo de brigadas y medios aéreos. ¿Qué trabajo se va a hacer? ¿Cómo se puede prevenir que no se reviven las llamas? El trabajo que hicieron, primero y principal, el día de ayer, hubo un muy buen trabajo. En el momento que las condiciones mermaron, bajó la velocidad del viento y la velocidad de propagación. Las brigadas de bomberos voluntarios de la provincia de Córdoba y la ETAG, trabajaron todos sobre el frente de esas llamas y esperando el cambio que se tiene el día de hoy, de bajó la temperatura, subió un poco la humedad, mermó el viento. Y los trabajos que están haciendo en estos momentos son de todos esos fuegos que tienen sobre el perímetro, los que están controlando, los que están trabajando, para que el día de mañana no tengan un avance y empezar el trabajo de extinción. ¿Tiene la característica de haber sido un fuego intencional? Eso, por lo que hay, está la fiscalía, está la provincia trabajando, la justicia, para determinar el origen de los fuegos. Pueden ser que hayan sido por el tema, bueno, mantenimiento de situaciones eléctricas o el caso de alguna negligencia o intencionalidad.